Hola mis chamacos y chamacas, yo soy Mesmi y hoy vamos a hablar de siendo maestra por la computadora. Así que vamos a empezar nuestro video. Bueno chicos y chicas, ustedes han visto que recientemente he estado dando clases por la computadora. Bueno, no por la computadora, sino por mi teléfono. Estoy bajo una compañía que se llama Pelfish y hoy voy a hablar de los beneficios de esta compañía. Hay cuatro maneras de hacer dinero con esta compañía. La primera es ser maestra de adultos. Ellos te hablan por video y tú hablas con ellos y así te pagan cada minuto. Es una manera muy buena de hacer dinero. La segunda manera de hacer dinero es haciendo streams en vivo. En esa aplicación específica es como YouTube. Pones que quieres hacer un en vivo por 30 minutos, las personas se inscriben y pues tú puedes cobrar o no, si quieres. Y es muy divertido porque puedes hacer tu en vivo específico, un tema específico. Y a la gente, la verdad, de China le interesa mucho aprender sobre diferentes culturas y mucha gente se inscribe en los en vivos. La tercera manera de hacer dinero bajo esta aplicación es teniendo cursos específicos. Les voy a enseñar aquí mi perfil. Yo tengo cursos específicos. Tengo un curso de 25 minutos donde la verdad no pagas mucho, donde podemos practicar el inglés, teniendo una conversación. Es muy divertido y si a esa persona le gusta mi curso, puede comprar el paquete. También puedes tener tus propios cursos con diferentes temas. Si quieres enseñar gramática, si quieres hablar de un tema específico, pues tienes la libertad de hacer tu propio curso. Y la última manera de hacer dinero con esta aplicación es siendo una maestra oficial para niños de menos de 12 años. Yo lo estoy haciendo ahorita y es buena experiencia, pero primero vamos a hablar de los beneficios de esta compañía. Primero, los beneficios de esta compañía son que tú puedes cobrar lo que tú quieras para tus clases específicas, para tus en vivos, para tus paquetes. Tú cobre lo que tú quieras. Yo no cobro tanto para poder atraer más estudiantes, pero eso es lo que me gusta, que dos veces al mes puedes cambiar el precio. Y también si tienes un estudiante y le quieres cobrar algo específico, tienes la libertad de hacer eso. A los top 10 maestros de ese mes también les dan un dinerito extra. Y hay muchas maneras de hacer más dinero. Por ejemplo, si no llegas tarde a tu clase, si no estás ausente a la clase, si no cancelas clases, te dan un dinerito extra. Otra cosa buena de ser maestra, no de los niños, pero de adultos, es que no necesitas tener tu bachillerato, creo que se dice en español. Y no necesitas ser certificada con tu TESOL, que es Teaching English as a Second Language o Teaching English as a Foreign Language. Y no necesitas ser nativo. Sé que muchos de ustedes estudiaron inglés y quieren ser maestros de inglés. Es buena opción porque no necesitas ser nativo para hacer dinero con esa compañía. La única cosa es que si quieres enseñar a los niños menores de 12 años, sí tienes que tener tu bachillerato. Parece que sí tienes que ser nativo, sí. Y sí te piden tu certificación para enseñar inglés. Así que aunque no seas nativo, todavía puedes tener tus propios cursos y enseñar adulto. La cosa que me gusta mucho de esta compañía es que te dan la libertad de ser tú misma. En muchas compañías te controlan cómo enseñas. No sé si han visto otros comerciales de otras compañías similares, donde enseñas inglés por la computadora y los maestros están así con sus audífonos y están súper energéticos, como hablando así. ¿Y cómo estás? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Y tienen aquí un, no sé, un muñequito o algo así. Puedes tener tu propio estilo. Si a ti te gusta enseñar así, exagerada, bueno, por ti. Yo no soy ese tipo de maestra. Aunque tenga niños chiquitos, yo sé cómo tener la atención de los niños. Yo no uso muñequitos. Yo uso los filtros que te dan en la aplicación porque los hace reír mucho. Y nomás sonriendo, hablando despacito. Y creo que muchos de los padres que me contrataron aprecian que no estoy súper, súper exagerada. Porque algunas veces si eres súper exagerada, como que asustas a los niños. Y yo creo que algunos maestros como que no se dan cuenta. Piensan que, hablando así, súper exagerado agarra la atención. Pero creo que tienes que observar primero cómo reacciona el niño. Y luego de allí, pues, cambiarle un poquito o algo así. Pero de que yo sea exagerada, nunca. No creo que lo puedo hacer. La siguiente cosa es, si un estudiante no llega a la clase de tus 25 minutos, de todos modos te pagan. O sea, de todos modos te van a pagar. La única cosa es que tienes que estar en la clase los 25 minutos, aunque ellos no llegaron. Que no está tan mal. Puedes leer un libro mientras esperan los 25 minutos que pasen. O puedes tener otro teléfono. Y ya los 25 minutos te sales del salón virtual. Y ya te pagan en completo. La otra cosa buena es que si tu estudiante te cancela al último minuto, de todos modos te van a pagar. No te van a pagar al 100%. Creo que hoy me cancelaron y me pagaron la mitad. Pero no está tan mal tampoco. Vamos a hablar de las cosas malas de trabajar en una compañía así como esta. La verdad, puedes tomar estas cosas malas y hacerlas buenas. Depende de tu personalidad. Hay muchas clases que vas a estar haciendo que se llaman trials, si estás enseñando a los niños. Donde son estudiantes nuevos que todavía no saben si quieren comprar todo el paquete. Y tú les vas a dar una clase y no sé, como para atraerlos que compren el paquete. La verdad, como son estudiantes nuevos, la verdad no sabes qué te va a tocar. No sabes... Algunas veces sí te dicen la edad y si es niño o niña. Pero la mayoría del tiempo no vas a saber la personalidad de estos niños. La mayoría del tiempo todos los niños van a querer aprender inglés. O pues van a estar súper entusiasmados. Pero sí hay momentos donde algunas veces te toca a un niño que está súper tremendo. La semana pasada me tocó un niño que estaba corre, corre por toda la sala. Y la mamá correteándolo, diciéndole, por favor, aprende inglés. Y el niño no quería, él quería jugar con sus juguetes. Y pues 10 minutos después de que la mamá lo correteó, me dijo a la mamá, pues perdón, es que no quiere. Y pues se salió del salón. De todos modos me pagaron en completo. Pero las primeras dos semanas de... Las primeras dos semanas de este trabajo, yo no podía dormir. Tenía mucha ansiedad porque me daba miedo de abrir la cámara y no saber qué esperar. La siguiente cosa que sí, algunas veces no me gusta, son los padres. Cuando tienes un niño de 5 años, pues sí es mejor que el papá o la mamá se siente al lado de ellos, fuera de la cámara, para que estén al tanto de que el niño sí esté concentrándose. Porque algunas veces se distraen o algo así o no entienden algo que dices y los papás traducen. Es algo muy bueno. Pero algunas veces sí hay padres que interrumpen la clase para regañar a sus hijos que no pronunciaron la palabra monkey bien. O sea, los regañan por pronunciarlo mal y luego has de cuenta de que los papás te quitan tu trabajo como maestra. Ahora ellos son los maestros y tú se sentaba como que no me dieron ni oportunidad de ayudar al niño para arreglar su pronunciación. Pero la mayoría del tiempo, cuando te toca un niño de 9 o 10 años, los papás ahí los dejan con el teléfono mientras ellos están, no sé, lavando los trastes, haciendo algo más. Y pues la mayoría del tiempo no es algo malo. Y la última cosa que estos días sí me preocupa mucho es que estos días no he tenido muchas reservaciones. Las primeras dos semanas sí tenía muchas, pero esta vez como que no. Es porque en China es otro horario. Aquí, si me levanto a las 6 de la mañana para una clase, allá ya son las 8 de la noche. Así que si estás como en Texas o en México o en Latinoamérica, si la verdad quieres este trabajo vas a tener que madrugar. Yo creo que voy a tener que empezar a hacer unas clases como a las 5 de la mañana, si quiero más clases. Pero de todos modos tienes la opción de abrir diferentes horarios porque no sabes qué esperar. Haz de cuenta si aquí son las, no sé, la 1 de la tarde y no estás haciendo nada, puedes estar en línea en la aplicación y alguien te puede hablar. No sé, un adulto que no puede dormir y prefiere practicar su inglés, te habla y estás haciendo dinero así. Es muy, 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 muy fácil. Si estás interesado en trabajar con esta compañía, te voy a dejar el link aquí abajito para que te puedas inscribir. Te va a llevar a una página donde pones tu número de teléfono, te va a mandar una link para bajar la aplicación y allí vas a hacer tu perfil, pon unas fotos bonitas, te va a decir todas las instrucciones. Y si tienes preguntas, déjamelas aquí abajito. Comparte este video con personas que quieran ser maestros de inglés por una aplicación. Y sí, la verdad me encanta mucho esta compañía. Espero que ustedes también puedan ser maestros y los veré pronto. Adiós.